La Comisión de Servicios Públicos hoy invitó a los 15 concejales que no integran la comisión, pero sí los invitó a que, bueno, lo podamos escuchar más allá que ayer en el recinto, en la sesión, se le dio a ellos que expusieran cada uno lo suyo y, bueno, hay muchas también confusiones porque ellos plantearon el tema de la tabla polinómica que aprobaron el cuerpo anterior, que eso sí decía que se podía dar dos aumentos en el año. Bueno, eso fue vetado, no derogado por nosotros los concejales, no, eso fue vetado por el intendente en el cuerpo anterior. Nosotros ahora recibimos los pedidos que ellos piden un 40% en el aumento de la tarifa. Ellos no piden un aumento, ellos la llaman como una palabra de actualización. Yo creo que están en lo justo, son trabajadores, lo entendemos, son trabajadores que también tienen familias a cargo, que viven en el día a día, de eso viven, son los trabajadores al volante, como nosotros llamamos. Pero, bueno, hay que analizarlo, hay que analizar los aumentos que dio el gobernador, que sabemos que hasta la fecha, a lo que va del año, es un 17%. Ellos piden un 40% de actualización. Hay que ver, son muchos parámetros que hay que tomar. Bueno, ellos lo bueno que hicieron es que ayer el cuerpo de concejales, digamos, se comprometió a evaluar la situación y a dar el aumento, pero bueno, no tenemos porcentaje ahora, sinceramente, no tenemos porcentaje. La Comisión de Servicios Públicos, antes que ellos ingresaran el pedido, ya hemos tenido reuniones con el BN, lo venimos trabajando más o menos hace un mes con las cooperativas, antes que ellos ingresaran el pedido formalmente al Consejo. Hay que darle una respuesta, para eso estamos, hay que dar una respuesta, pero hay que seguirlo debatiendo, de todos modos tenemos que trabajarlo dentro de la Comisión de Servicios Públicos para ver a dónde se llega. Sí, seguramente el aumento se va a dar.